No puedo creer que te vayas así Cuando sabes bien siempre he sido de ti No te imaginas todo el coraje que me hace sentir Este trago amargo me sabe a rincón No sé perdonar cuando hubo una traición Antes de irte vale más que sepas lo que siento yo Solo una cosa quiero decirte Mi vida, sé que va a sanar mi herida Luego tú qué vas a hacer Qué le vas a hacer corazón si no puedes Tener un amor como el que hoy ves que pierdes No vas a encontrar a alguien que en mi lugar Te dé toda tu vida Qué le vas a hacer corazón por las noches Cuando estés con él valemos los reproches Besar a sus labios queriendo que yo Ocupe su lugar No puedo creer que te vayas así Cuando sabes bien siempre he sido de ti No te imaginas todo el coraje que me hace sentir Este trago amargo me sabe a rincón No sé perdonar cuando hubo una traición Antes de irte vale más que sepas lo que siento yo Solo una cosa quiero decirte Mi vida, sé que va a sanar mi herida Luego tú qué vas a hacer Qué le vas a hacer corazón si no puedes Tener un amor como el que hoy ves que pierdes No vas a encontrar a alguien que en mi lugar Te dé toda tu vida Qué le vas a hacer corazón por las noches Cuando estés con él valemos los reproches Besar a sus labios queriendo que yo Ocupe su lugar Música Gracias por ver el video